Música No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Imaginaros ahora si encima, que es lo que van pidiendo, le des hacienda a aquellas personas que quisieron y que dijeron abiertamente que no quería que la inversión llegara a la comunidad valenciana. Esto puede ser peligroso porque además se suma en que va a venir también Podemos, que quiere esta vez entrar en el gobierno, con lo cual no solo ese nacionalismo, esa política sectaria, sino al final, no nos engañemos, entra un partido de extremos también como es Unidas Podemos y por lo tanto eso es peligroso. Como ya hemos dicho, el público es uno de los grandes protagonistas de este programa. Entre nuestras ganas tenemos a estudiantes de comunicación audiovisual, ciencias políticas, periodismo e incluso educación dispuestos a realizarle distintas preguntas a nuestra invitada. Adelante compañeros. Buenas tardes, soy Ángela Bosque, estudiante de primero de periodismo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál cree usted que es el principal problema de los valencianos y qué propone para solucionarlo? Pues vamos a ver, me lo pone difícil decir el primer problema, porque yo creo que hay tres problemas para los valencianos claves, que es el primero, el que tenemos a 14.000 jóvenes, chavales, niños en barracones. Segundo, las listas de espera, 66.000 personas en listas de espera. Y tercero, el problema de la dependencia. Es decir, tenemos a más de 23.000 personas, algunas incluso llegan a fallecer antes que se les reconozca o perciban la prestación. Esos son unos problemas graves y si nos cogemos al CIS, el último CIS decía que uno de los problemas es también el desempleo. Por eso hemos de hacer políticas activas para atraer ese empleo a la comunidad valenciana. Yo soy segura que se puede hacer, con lo cual no hay que ver lo negativo, las listas de espera se pueden reducir, el tema de la dependencia se puede hacer y después, si quieres, lo vamos comentando un poco cómo se puede hacer. No solo hay que decir los problemas, nosotros en Ciudadanos también damos las soluciones. El secreto es muy claro, adelgazar la administración. Nosotros llevamos una propuesta de reducir en 750 millones el presupuesto de reducir consellerías y eso destinarlo a los verdaderos problemas que tenemos los valencianos. Buenas tardes, soy Noyla Capapé, alumna de Primer Periodismo y mi pregunta es qué medidas propone su partido para fomentar el empleo juvenil. Pues mira, lo primero, hay una cosa bien clara, los jóvenes salís muy bien preparados. Os lo decía al inicio, que era un placer poder estar hoy aquí en este plató hablando con vosotros porque salís con un nivel muy alto. Solo que pasa que encontráis una primera barrera, que no tenéis currículum de prácticas y por lo tanto la administración, la primera medida debe ser abriros las puertas, que podáis en la administración hacer prácticas porque eso engrosa vuestro currículum. Mirad, durante estos cuatro años atrás el conseller Marzá intentó limitaros las prácticas, por ejemplo las universidades privadas. Yo fui una defensora ultranza a la diputación que eso se mantuviera porque aquí no hay que distinguir entre unos y otros. Sois jóvenes, tenéis las instituciones abiertas y es muy importante que estéis haciendo esas prácticas. Pero ojo, unas prácticas no remuneradas como un salario sin, digamos, como aquellas becas famosas de los 500 euros en verano, que estaban bien para aquel momento. Pero cuando tú acabas con tu formación, lo que hemos hecho es hacer contratos de formación como hemos hecho, por ejemplo, en la diputación, en esta legislatura, para que tengáis ese currículum, podáis rodar, sepáis exactamente lo que es la administración, lo que es el trabajo del día a día y desde luego ese talento lo pongáis al servicio de la sociedad. Estamos sacando unas becas de alrededor de unos 1.500 euros al mes, duración un año y no esas becas de tres meses con 500 euros. Hay que hacer de verdad una apuesta por el talento, que no os tengáis que ir fuera, que quien quiera quedarse se pueda quedar, porque hemos invertido también la sociedad mucho en vosotros y ese talento también nos lo tenéis que devolver a todos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Torres, también soy estudiante de periodismo y muchas veces cuando los estudiantes, los universitarios, llega el momento de hacer prácticas en ciertas empresas, sienten abusos en el contrato, se sienten explotados porque no cumplen los empresarios muchas veces lo que se dice. ¿Qué medidas propone Ciudadanos aquí en la Comunidad Valenciana para frenar ciertos abusos? Pues que eso no se puede permitir, ante un abuso hay que denunciar, esto no te lo digo como política, te lo digo más como letrado, es decir, esto no se debe tolerar, lo que tenemos que tener son unos contratos justamente para potenciar eso y ese trabajo, yo creo que el secreto también está el trabajar codo a codo la universidad con las empresas, la universidad con las instituciones y yo creo que eso es ahí el secreto, desde luego vuelvo a insistir, salís preparados, esa formación es buena también al empresario porque se van reciclando, esto a veces cuando tienes conversaciones con los empresarios te lo dicen, oye, ha sido una experiencia súper gratificante que vengan los alumnos porque me han puesto al día, tener en cuenta que tenemos mucha parte empresarial que son analógicos, cuando llegáis vosotros controlándolo todo, de verdad que para ellos también es una experiencia muy positiva, también van definiendo perfiles para después ellos hacer sus contrataciones, yo creo que esa experiencia de prácticas es fundamental, pero no he enfocado como unas prácticas como las veíamos antiguas solo de formación, formación y después que tengáis esa independencia económica un poco, ahí hay que apostar. Hablando de empleo, su partido apuesta por un modelo de contrato único con algunas excepciones como son los contratos de formación o los de sustitución, no obstante hay muchos empleos que son necesariamente temporales, ¿dónde incluirían este tipo de empleos en el modelo que ustedes proponen? Vamos a ver, es que nosotros apostamos por un modelo donde el contrato sea indefinido, porque lo que hay que quitar es esa precariedad laboral y lo que nosotros apostamos es lo que está resultando en Europa que es la mochila austriaca, lo que yo quiero es que todos mis derechos, esté trabajando en una empresa u otra, vayan a la mochila y esa es la clave, lo que no podemos hacer es una variedad de contratos que después al final lo que hace es precariedad, lo que hay que dar es estabilidad y quien tiene que decidir esa movilidad de si cambio a otra empresa, a otro empleo, debe ser el propio trabajador. Ciudad nos apuesta por el contrato indefinido, tenemos que dar estabilidad, lo que decíamos antes, los jóvenes tenéis esa posibilidad, pero necesitáis esa seguridad, porque si no, no dais el paso después para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a dar un paso más en vuestra vida personal y por lo tanto es necesaria la estabilidad laboral. Los contratos que hemos tenido ahora, perdonadme la expresión, son contratos basura, algunos de ellos con recovecos jurídicos que daban unas interpretaciones que acabas en los tribunales, simplificación, eliminación de burocracia, un único contrato, salvo supuestos muy especiales, pero todos los derechos a la mochila austriaca. Claro, pero por ejemplo, personas que se van un verano a trabajar a Ibiza, son empleos temporales, por lo tanto, ese tipo de trabajos, ustedes, ¿cómo los encajarían? Vamos a ver, es que tenemos el esquema de la modalidad contractual que tenemos ahora, que es el de distintos contratos, lo que nosotros proponemos son contratos indefinidos, donde tú también les des al empresario una serie de beneficios por contratar esa estabilidad, pero si el contrato como tal es para una obra o servicio determinado, después ese derecho se vaya acumulando y no tengas que tener cargas fiscales, cargas de seguridad social como estamos. La idea es eliminar todos esos contratos que tenemos aún el vicio de pensar en la infinidad de contratos que hay y pensar en un único modelo de contrato, aunque sea para obra o fin determinado. Hay que cambiar un poco la mentalidad, estamos acostumbrados a esto y hay que ir hacia un modelo único que sea más útil, simplificación. Tú quieres trabajar, el empresario te quiere contratar y ambas partes tenéis que encontrar el equilibrio y el punto. ¿Ustedes ideológicamente se sitúan más cerca del Partido Socialista o de Vox? Uf, nosotros a la pregunta ni con uno ni con otro, es que nosotros de verdad, ahora cuando, le puedo contestar con un ejemplo, cuando ahora se habla del bloque de izquierdas y el bloque de las derechas, de los rojos y los azules, me parece esto tan caduco, porque yo me siento una mujer y mi partido, por eso estoy en él, moderada, de centro y ni nos sentimos en un extremo ni en el otro. Aquí hay una concepción aún que arrastra el bipartidismo de tener que encajarlo todo. Mire, yo creo que nosotros somos un partido donde vamos de propuestas, de ideas, de sumar, de trabajar y no que me traten de encasillar ahora el bloque de la derecha, el bloque de la izquierda, yo creo que esto lo hemos de superar. Hace unos minutos ponía ya una línea roja a Unides-Podem, no pactarían con ellos. ¿Pone más líneas rojas a otros partidos? Nosotros líneas rojas, vamos a ver, nosotros la línea roja está claro, el tema del nacionalismo, el tema del sectarismo, el tema de que no sea un partido constitucionalista, por supuesto, pero nosotros cuando hemos tenido que hacer el tema de pactos, lo que pactamos son puntos concretos y con transparencia, con puntos que se publican todos, los acuerdos son todos públicos y donde efectivamente se vea y que la ciudadanía sepa que lo que vamos es para trabajar. Esos acuerdos que se hacen en despachos y oscuros, nosotros ahí no entramos, esas son líneas rojas para nosotros. Muchas gracias, volvemos con más preguntas del público. Soy Carmen, estudiante de Cuarto Ciencias Políticas y mi pregunta es, ¿ustedes comparten las políticas de violencia de género que actualmente están con compromiso y el Partido Socialista o tienen alguna alternativa contra la lucha de esta lacra? Yo aquí me vas a permitir que te hable a nivel personal desde el corazón. Yo hace 27 años, cuando no teníamos ni ley de violencia de género, ya defendía a las mujeres víctimas de violencia. Mira, hablar de la violencia no puede tener color político, me niego. Me niego a que aquí se hable de ideología. No sabéis lo que es tener a una persona delante de ti maltratada. Una persona que tiene pánico, que llora, que no sabe qué hacer, que tiene inseguridad, que no sabe hacia dónde va, que todo le viene grande, que muchas veces no confía con nadie, que piensa más allá de qué pasará con mis hijos, qué pasará conmigo, esa inseguridad económica, dónde iré a vivir. Todo esto es lo que uno escucha en el despacho y, desde luego, tenemos claro que en estos temas vamos todos de la mano. De hecho, Ciudadanos firmó el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. En este tema, ni un paso atrás. En el tema de la violencia, tenemos que ir todos de la mano. Queda mucho por hacer porque es una lacra que, pese a los millones que se inyectan, no conseguimos hacernos con ella. Es un tema de educación, tenemos que, desde la base, desde la educación, hacerlo, pero esto es un compromiso que yo os pido a todos. Este tema es de todos. Buenas tardes, soy María Martí, estudiante de periodismo. Sabemos que la gestación subrogada es un tema de gestión nacional, pero me gustaría saber su opinión sobre el tema, como integrante de Ciudadanos y, sobre todo, como mujer. Pues, mira, te voy a contestar como mujer y te voy a contestar también como letrado. Y, efectivamente, lo que defiende mi partido. La gestación subrogada, yo me paro a pensar, y esto lo he hablado, por ejemplo, con mi hija la mayor, que está en quinto de medicina, me decía, mamá, es que hay mujeres que no pueden tener hijos o mujeres que han pasado un cáncer y no pueden tener hijos. El problema es que la gestación subrogada existe. Y el problema es que exista y no esté regulada. Es decir, porque entonces vienen los abusos, entonces viene lo que no se debe de hacer. ¿Por qué mi partido se toma con este tema muy en serio? Porque hay que regularlo. Mira, Ciudadanos ha hecho una propuesta en este tema porque lo que queremos es que se quede regulado. Esto es un acto de generosidad que una mujer libremente decide ayudar a otra o a una familia. Mira, nosotros decíamos que ya hubiera tenido hijos, además que tuviera al menos 25 años. Que la decisión siempre fuera de ella y con todas las garantías y hasta el último minuto decir si quería o no ceder, hacer esta cesión. Vuelvo a insistir, es un acto de generosidad pero ha de estar regulado. Porque lo que no está regulado no nos da garantía jurídica y entonces sí queda a pie a abusos y, bueno, ya sabéis, como lo tenemos en el exterior. Yo no quiero que aquí en España pase lo que está pasando en otros países, que al final eso es lo que tenemos que perseguir. Muchas gracias compañeros. En unos instantes volveremos con nosotros. Uno de los temas que más han reivindicado todos los partidos políticos es la financiación autonómica. Gracias a la tecnología de la realidad aumentada, vamos a tener en unos instantes, ahora mismo lo están viendo en sus pantallas, un gráfico con la cantidad media de euros que se recibe por habitante en distintas comunidades. En verde podemos ver Cantabria, la comunidad que más dinero recibe por habitante, concretamente 2.920 euros. En azul la media nacional es de 2.431 euros por habitante y en rojo podemos observar los datos de la comunidad valenciana que recibe un total de 2.226 euros. Vemos como la diferencia entre la comunidad autónoma mejor financiada, Cantabria, y la peor financiada, la comunidad valenciana, es de 700 euros. Señora Peris, ¿es esta la legislatura en la que se conseguirá una mejor financiación para la comunidad valenciana? Y si cree que es así, ¿van a trabajar con los partidos del Botanix y finalmente renovan cuatro años más para conseguirlo? Vamos a ver, si ya no fuera esta legislatura, desde luego nosotros nos vamos a dejar la piel. Porque el tema de la infrafinanciación, es decir, yo no quiero más, pero tampoco quiero ser menos. Yo como valenciana no quiero tener 726 euros menos que, por ejemplo, los compañeros de Cantabria. Pero mirad, el tema de la infrafinanciación, a mí no me gustaría que nos engañaran, yo me lo he tomado en serio, decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos infrafinanciados? Vamos a ver, no es solo ponerse detrás de una pancarta o poner en los ayuntamientos una pancarta de financiamiento chus. Hay que hacer una política activa donde es competente. Competencia no es aquí en la comunidad autónoma valenciana, es en el Estado, es una competencia estatal. Lo que hay que sentar es de una vez por todas a todos los presidentes de las comunidades autónomas y destapar, perdonarme la expresión, este melón, abrirlo y efectivamente empezar a trabajar sobre una financiación justa para todos. Lo que no puede ser es que aquí unos partidos voten una cosa y reclamen una cosa y cuando lleguen a Madrid o en otras comunidades pidan otra cosa. Me estoy refiriendo al tema del cupo vasco, porque un vasco tiene que tener más dinero y más financiación, más inversión en sanidad, más inversión en educación que, por ejemplo, un valenciano, un castellonense, o un alicantino, pues no, pero es que hay algunos que esos pactos los hacen en despachos a oscuras porque les interesan, los necesitan para mantener sus sillones en el Parlamento. Claro, estas son las consecuencias de muchos años de bipartidismo en el que empezó una ley del PSOE, teniendo mayoría absoluta al PP, no lo quiso reformar, ¿por qué? Porque necesitaban votos de los nacionalismos de Cataluña y País Vasco. Es hora que de una vez por todas afrontemos este problema, porque nos afecta a todos. Es injusto y en la comunidad valenciana nos dejaremos la piel, nuestros compañeros de Madrid se dejarán la piel para que esto se haga una realidad y por fin se sienten a trabajar, se convoque la conferencia de presidentes autónomos y se empiece a trabajar de este tema, primordial y necesario. Con el escenario político actual tras las elecciones del 28 de abril, ¿cree que será más fácil el diálogo con el gobierno estatal para solventar este problema de la financiación? Vamos a ver, yo creo que el diálogo, si se pierde en política, se ha perdido la clave. Hay que dialogar, hay temas que hay que aplicar la ley, no vale muchas veces el diálogo. Pero en este tema de la financiación hay que ser generosos y dialogar, pero no desde el egoísmo de mi comunidad, sino desde el sentido del interés general. Si los interlocutores, me da igual de qué partido sean, anteponen, tienen sentido de Estado, tienen liderazgo, estoy convencida que este problema se convertirá en una solución. Y ciudadanos, a los representantes que llevo, estoy convencida que vamos a estar presentes en muchos parlamentos, vamos a poder hacer que esto sea una realidad, pero con una visión de Estado, de todas las comunidades. Hay que ver lo que aporta cada comunidad, lo que contribuye, lo que necesita, y a partir de ahí, trazar desde una perspectiva estatal. Nuestros compañeros tienen más preguntas para la señora Peris, adelante. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sara del Olmo y estoy estudiando Primera Educación. Te lanzo la pregunta. Hace unas semanas los jóvenes nos manifestamos en Valencia por el cambio climático. En Bruselas, todos los viernes los jóvenes salen a la calle para exigir unas medidas que solucionen este problema. ¿Consideran una prioridad adoptar medidas en les Corts para frenar este cambio climático? Pues mira, te puedo dar la primicia. Hoy Ciudadanos ha firmado la propuesta, el manifiesto, que aquella joven empezó y que hoy se ha hecho realidad firmando el manifiesto del cambio climático. A mí me encanta que salgáis a la calle, que salgáis a reivindicar, no solo los alumnos de educación. Debemos de tener conciencia desde los más pequeños hasta la persona más mayor. Mira, en la Diputación nosotros activamos un tema que era el pacto de alcaldes por el cambio climático. Y lo que hemos hecho es que cada año los alcaldes tengan la obligación para cobrar las subvenciones de presentar proyectos que de verdad hagan posible medidas concretas. No solo hacer manifestaciones o ponernos detrás de un cartel de cambio climático. Vamos desde cada municipio a hacer propuestas concretas para mejorar esto. De verdad que están saliendo proyectos muy chulos que si quieres después me he quedado el teléfono y te lo paso. Porque estas cosas sí que hay que difundir y hay que estar codo a codo. Y que en cada municipio también tengáis la sensibilidad de poder estar en esos proyectos. En la Diputación, por ejemplo, tomamos la primera medida, la del plástico. Se eliminó todo el plástico, al igual que todas aquellas empresas que contrataran eventos con la Diputación, el plástico se eliminara. Fue una propuesta de Ciudadanos y hoy mismo una compañera firmaba el manifiesto. Estamos ahí, pero esto es otro de los temas que todos debemos de ir de la mano. Es una responsabilidad de todos. Hola, buenas tardes. Me llamo Marta Cerda y estoy en Primera Educación. Y verás, la ley actual de bienestar animal de la Generalitat es de 1994 y el gobierno valenciano tiene pendiente publicar el anteproyecto de bienestar y tendencia de animales de compañía. ¿Votarán a favor de la ley cuando llegue el momento? ¿Tú? Primero tenemos que ver el proyecto, tenemos que ver el borrador. Yo en este tema estoy muy sensibilizada, estoy casada con un veterinario, con lo cual esto lo veo cada vez más, pero veo también una sociedad cada vez más comprometida con el bienestar animal, es decir, pero es que esto es bueno. Lo que hay que hacer para hacer una buena ley, yo lo que digo es que no solo los políticos tienen que hacer las leyes, tienen que rodearse de buenos técnicos, pero escuchar también a las asociaciones, escuchar a los profesionales. Una ley que queramos que tenga una perdurabilidad en el tiempo, necesitamos que salga ya desde el consenso. Es decir, si sale por unanimidad va a tener más duración en el tiempo. Vamos a conseguir ese borrador, vamos a conseguir que en ese borrador participe gente preparada que pueda aportar cómo conseguir ese bienestar y desde luego yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, pero no te puedo anticipar el voto hasta que no veamos, a ver si nos pone un borrador que aquello es infumable. Pero estamos en el programa, de hecho, lo llevamos y es una concienciación. Yo creo que cada vez más se nota que es un deseo y una demanda de la sociedad. Muchas gracias, luego seguimos con más preguntas del público. Señora, pero y si usted habla valenciano? Yo sí, parlo de valencià. Lo que no me agrada es que me lo imposen. Yo si me preguntan algún valencià, vos contesten valencià, si algún me pregunta en castellà, en castellà. Yo eso no tengo cap de problema. Al contrario, voy a decir, yo parlo en valencià de poble, el que me han enseñado. Penseu que yo soy una de las personas que a mí mis padres se hablaban en tres valencià, pero a la chiqueta le hablaban en castellà, porque en aquella época, yo yo soy un poco mayor, en aquella época, eso no. Pero bueno, yo he de pres el del carrer, del meu poble. Quiero que vea usted y todos los espectadores un gráfico sobre el uso de la lengua valenciana, que es un tema que ha estado muy presente en el debate político desde hace años. Vemos ese gráfico en el que se puede ver la decadencia del uso del valenciano en la comunidad valenciana. Como pueden ver en sus pantallas, como podrán ver en unos momentos, según este gráfico, el porcentaje sobre las personas que entienden bastante bien o perfectamente el valenciano, el descenso ha sido de 15 puntos desde 1995, situándose en 2015 en el 72%. Si bien el porcentaje de personas que son capaces de leer en valenciano ha aumentado en 9 puntos, llegando al 53%, la proporción de habitantes que saben hablar en esta lengua ha bajado 10 puntos, del 61% en 1992 al 51% en el 2015. Por último, el porcentaje de personas que saben escribir en valenciano ha aumentado del 16% al 35%, es decir, 19 puntos. Señora Peris, viendo estos datos, ¿cómo valoraría la situación del valenciano en la comunidad? Lo primero que yo diría es que las lenguas nos imponen, las lenguas se han de querer. Una lengua nos ha de servir para comunicarnos. Yo creo que hay que analizar también la situación que tenemos en la comunidad valenciana y cómo tenemos zonas que no se habla el valenciano. Desde que uno llega a Chiva, por ejemplo, en la provincia de Valencia, y se va hacia Requena, Utiel, no habla valenciano. Cómo tenemos zonas, por ejemplo, de Alicante, que no se habla valenciano. Y por el contrario, tenemos zonas de la comunidad valenciana que para remarencia se cabe problema. Yo, ya os digo, las lenguas son para sumar. La lengua no se ha de imponer, pero sobre todo es que yo creo que la lengua se ha de cuidar, efectivamente es una lengua materna, pero ya estamos también en otros tiempos. Yo, por ejemplo, a la gente joven y a los pequeños, creo que lo que tenemos en esta comunidad es una deficiencia de inglés tremenda. Yo hace dos semanas estaba en Madrid y veía como en los colegios están ya con un trilingüismo. Y aquí aún estamos hablando que es el valenciano o no el valenciano. El valenciano no puede ser, por ejemplo, un requisito que se impongan las bolsas de trabajo de sanidad, como que valoren más que a lo mejor un doctorado o, perdonadme, yo esto no lo veo, creo que es una mejora, un plus, pero creo que no hay que limitar. La lengua no puede apartar, ha de acercar. Entonces yo creo que el valenciano está fenomenal, que lo aprendamos. Yo puedo y de hecho haré muchas intervenciones en el Scorch en valenciano, pero creo que también estamos en un mundo donde vais a tener que salir a competir al exterior o vais a tener que medir con otros compañeros de otras comunidades y también hay que apostar por el inglés, que sabéis que es nuestra gran deficiencia en una etapa de una generación, pero teníamos que estar hablando ya de la inclusión de otro idioma y si me apuras de otro idioma. Eso es lo que haríamos en Ciudadanos y vamos a pelear para que sea así. También otra cosa, la libertad. El otro día cuando jurábamos o prometíamos el cargo, uno lo podía hacer, como dice el estatuto de autonomía, en valenciano o en castellano. Pues la libertad, que uno si quiere en un momento determinado pueda elegir hablar en castellano o pueda elegir hablar en valenciano. Yo creo que esto es fundamental. Así lo recoge también la ley, que podamos utilizar las dos lenguas cooficiales de la misma manera. De hecho, en la administración pública está en las dos lenguas. Yo creo que hay que trabajar en esa línea. Las lenguas no nos pueden separar, caray. Las lenguas no pueden ser algo de enfrentamiento, al contrario. Tenemos que... ese tema sería para sumar, que todo el mundo sumara. Queremos buenos profesionales preparados y las lenguas hoy son necesarias. Nos ha llamado especialmente la atención que en su programa electoral tan solo se mencione el valenciano en el punto 77, en el que se comprometen a garantizar la enseñanza tanto en castellano como en valenciano. ¿Por qué han excluido este tema de su programa? Es que yo creo que no es una cosa que debe estar en un programa, porque ya está regulado. El propio estatus, como os decía, ya os ha regulado que puedes utilizar los dos idiomas. Yo mismo te estaba contando que esto lo dejas a la libertad. Hay veces que hay demasiado intervencionismo por parte de los políticos. No queramos regularlo todo, caray. Esto ha de quedar en la esfera un poco privada de cada uno, que elija la lengua, que se sienta más a gusto la lengua que quiera. Lo que no vamos a consentir es otra cosa. Por ejemplo, que ahora tengamos 205 colegios que en infantil no se den ni una hora en castellano. Eso sí que no lo vamos a consentir. Quiero decir, usted me dice, no hablan ustedes del valenciano. Es que no se debería de hablar. Lo que sí que vamos a hablar y vamos a hacer unas baterías de medidas, porque lo que no puede ser es que tengamos ya alumnos de infantil que no den ni una hora en castellano. Después tampoco vamos a tolerar el chantaje de te doy más horas de inglés si me permites que te dé más valenciano. No, mire, esto se ha acabado. Con lo cual, estas cosas volvemos al inicio. ¿La lengua qué es? Vosotros sois periodistas. Es un vehículo, un instrumento para comunicarnos. La libertad que cada uno se exprese como quiera. Yo amo el valenciano, amo el castellano, soy de francés, estoy estudiando ahora perfeccionando inglés y creo que las lenguas están para sumar y comunicarnos mejor. El Partido Popular incluye en su programa una medida para hacer oficiales también los títulos de valenciano de los RADPENAT. ¿Ustedes cómo valoran esta medida? ¿Cuál es su postura respecto a esta institución y también respecto a la Academia Valenciana de la Lengua? Pues yo creo que es destapar un problema. Donde no lo hay. Tenemos una institución, está regulada en el Estatuto de Autonomía y yo creo que hay que seguir lo que dice el Estatuto de Autonomía y no hacer experimentos con gaseosa. Lo otro, sí que es empezar a confrontar y hacer de las lenguas un problema. Ahí no nos verán. Tenemos momento de que el público pueda formular sus propias preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Alba Torres, estoy estudiando primero educación y respecto al tema del valenciano en la educación le quería lanzar esta pregunta. ¿Ustedes creen que el valenciano debería ser un requisito obligatorio para trabajar en la administración o debería contar como un mérito? Pues mira, no es ya lo que yo crea. Es que ya hasta el Consejo Jurídico Consultivo hoy mismo salía en la prensa decía que la imposición de ese requisito en la ley de la función pública podría no ser ajustado a derecho. Yo creo que las cosas de lo que hablábamos no se deben de imponer. Ese requisito debe ser un plus más en el currículum de una persona pero no una imposición. Vamos a ver, a mí me ha dado pena que no puedan venir médicos con talento o personas con talento a la comunidad valenciana porque les falte el requisito del valenciano. Yo esto lo veo también en el ámbito de la justicia. Sabéis que en aquellos cargos como por ejemplo magistrados, fiscales que son de oposiciones de ámbito nacional pues puede venir un excelente profesional y no tener el valenciano. Después ya le daremos vías para que aprenda el valenciano y se integre, que seguro que lo harán. Pero poner un límite en el requisito de la lengua del valenciano yo no lo veo. Mire, yo este ejemplo lo hemos puesto muchas veces pero cuando yo estoy en una mesa de quirófano a mí me da igual si el médico habla valenciano o castellano yo creo que sea un buen cirujano y ese requisito pues no lo veo. Creo que voy a valorar más otras habilidades como esa formación, esos cursos de posgrado y después a mí de verdad que he visto cosas en esta legislatura desde la diputación un poco marciana para irse a una beca a Bruselas los jóvenes privaban más que supieran valenciano que que supieran inglés. Esto ya es un poco desbaratado. Es decir, díganme ustedes que hablan en Bruselas. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que es algo complementario que es fenomenal, pero no impositivo ni mucho menos limitativo. Hola, buenas tardes. Soy Iván Sanz, estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que hay adoctrinamiento en las escuelas valencianas? Mira, yo no quería creerlo pero es que los hechos me han evidenciado que sí. Cuando unas escuelas de infantil no se da la línea nada más que no se da ni una hora en castellano aquí hay adoctrinamiento. Pero aparte ya no se lo dice esta humilde persona que está aquí hoy en el plató. Es que tenemos un conseller Marzá que durante esta legislatura ha tenido 42 resoluciones judiciales de los tribunales que le han dicho que su política no está ajustada a la constitución española. Yo mismo le remití una constitución española al señor Marzá en Valencia y en Castellá, en los dos. Y le dije, señor Marzá, estudiésela porque esto nos está costando dinero a los valencianos el ir a los juicios. Esto se condena en costas y lo pagamos todos los valencianos. Y tenemos 42 sentencias en contra de esa política que efectivamente muchas de ellas lo que dice es que efectivamente se está adoctrinando. Te pongo otro ejemplo. Como aún estamos en campaña, el otro día estaba en un pueblecito y te digo hasta el nombre, Turís, es un pueblo pequeño y me estaban diciendo unos padres preocupados. Y esto sí que me preocupa. Oye, por favor, mame, aquí están contando la historia al revés. Es que todo viene de la Generalitat de Cataluña. Claro, cuando encima ves las subvenciones que se están dando de la diputación han salido más de un millón de euros a entidades pancatalanistas. Perdóname, pero yo no quería ver adoctrinamiento, pero lamentablemente tenemos hechos que evidencian. La alta inspección educativa hay que ponerla en marcha para que ese adoctrinamiento no esté. La gente tiene que decirnos las cosas para poderlos llevar y desde luego yo la semana que viene estaré con este asunto de Turís para llevárselo al conseller que decidan de educación porque esto hay que pararlo. Buenas tardes, yo soy Clara García, también estudiante en cuarto de Ciencias Políticas y me gustaría preguntarle cómo valora usted la gestión que ha tenido Apunt desde que abrió. Vamos a ver, Apunt empezó un poco mal porque empezar una empresa justamente ya con pleitos, aquello empezó mal desde el inicio y hoy justamente también teníamos otro pleito que era el que nos decían que ya se había dicho, está la Audiencia Nacional que se va a tener que pronunciar porque en las bolsas de trabajo había unos criterios de los que se primaba el haber trabajado antes en Canal No y aquello parece ser que es discriminatorio. Vamos a ver, el problema de Apunt está en que, vamos a ver, si tú haces, lo que ha dicho muchas veces Toni Cantó, una televisión justamente para manifestar la ideología o como él lo ha dicho abiertamente, un telecompromís no sirve para nada porque esto lo estamos pagando todos los valencianos, nos está costando 55 millones, es que esto verdaderamente es muy caro. ¿Sabéis por qué nació Apunt? Su origen era bueno porque era ayudar al sector de audiovisual, pero a los audiovisuales valencianos, ¿sabéis que todo esto se está contratando a empresas de fuera de la comunidad valenciana? Con lo cual el primer objetivo, fuera. Cuando en una televisión se, digamos, se hace sectorial, no se trata a todos por igual, mi compañero Toni Cantó ha estado allí discriminado, pues las cosas no funcionan. Después hay que ajustar el gasto, es decir, tienen más trabajadores que la sexta, con lo cual esto hay que hacerlo ver. Los niveles de audiencia no han llegado a lo que se preveía. ¿Es tener una tele bueno? Sí, porque es un medio de comunicación, pero hay que ajustar el gasto, hay comunidades autónomas que está en 15 millones o en 25 millones, y desde luego no ser una televisión a servicio de ningún partido político, al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias por vuestras preguntas. En un acto de pre-campaña de Albert Rivera con Toni Cantó, afirmaron que la formación naranja es la única, cito textualmente, la única alternativa para que Valencia no sea lo mismo que Cataluña en ocho años. ¿Está de acuerdo usted con esta declaración? Completamente de acuerdo. Yo creo que ciudadanos es necesario y la formación naranja nos vamos a dejar la piel, porque como de nuevo Chimo Puig, le dé la educación al señor Marzá, ya compromiso, y les dé también Hacienda, u a Unidos Podemos, que nos preparemos. Por eso nuestra labor de oposición va a ser esa, vigilante, activa, y no lo vamos a consentir. Hemos hablado de política, empleo, educación, y se nos quedan muchos temas importantes por tocar, como sanidad, turismo o agricultura, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Solo nos queda agradecerle a Mamen Peris, diputada de Ciudadanos en el Escort, su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias, señora Peris. Gracias a vosotros. También darle las gracias a nuestro público por haber estado tan atento realizando las preguntas a nuestra invitada, también a nuestro equipo técnico, los alumnos de Comunicación Audiovisual y Periodismo, por haber hecho todo esto posible y, como no, agradecerle a nuestros espectadores de estar al otro lado de la pantalla en streaming. Les recordamos que todos los programas estarán próximamente disponibles en el canal de YouTube de la UCHCU. Muchas gracias por estar ahí. Les recordamos que en unos minutos nuestros compañeros entrevistarán a la número 2 del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas. Esto ha sido Tras las urnas. Enseguida volvemos. Aplausos. 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 Aplausos.